¡Hola gente de YouTube! Soy SailorPikachu17 Y el día de hoy les traigo un nuevo capítulo de One Piece Unlimited World Red Deluxe Edition Pues bueno, el último día habíamos estado aquí en la isla Gyojin junto con Luffy, Nami y Sanji Recordemos que estamos buscando al jefe de pato, el Conde Rojo, para preguntarle por qué ha hecho lo que ha hecho Es decir, por qué ha secuestrado a los Muiwara Nos había atacado también Hody, recordemos Y bueno, lo hemos dejado aquí frente a la tienda de Papagú Así que bueno, vamos a continuar el día de hoy Así que vamos a ver si podemos encontrar al Conde Rojo y a Hody también Para resolver el problemilla que tiene aquí esta gente Vamos a continuar con Luffy Coral suave Burbujas Vamos a ver Bueno, pasemos Vamos a ver Por la catarata vamos a ir A ver A ver, vamos a ver Zona siguiente Bueno, vamos a la zona siguiente Let's go Continuemos con Luffy Bueno, vamos a ver Ok, no nos queda más que luchar con Hody Mira, ahí estoy viendo Esto del punto de palabra perdida Venza el extraño tonel del paraíso Ok Tonel del paraíso del mar Vamos a ver Zona siguiente Mira, aquí está la casa de Madame Shari Bueno, vamos a repartir Que uno de estos tiene que tener la palabra Vamos a repartir el dinero Si recoge Luffy, por favor Bueno, este tiene escudo Pero de nada le va a servir Bueno, estos no tienen la palabra Ok, busquemos más gente para reventar Rompen las cosas también Bloque de madera Mira, un bichín ahí para jugar a One Piece Crossing Pero no vamos a jugar eso Mira, un cofre Ah, fuck Cofre trampa Joya de crecimiento Un cofre troll No, no podemos entrar a ver a Madame Shari Desgraciadamente Solamente es un decorado Zeta Cual Mario Bros Bueno, aquí hay gente para repartir Ajá Mira a quien tenemos aquí Vamos a reventarlo rápido Porque me cae mal Ya está Victoria Una caja del tesoro Muy bien Vamos a ver Aquí tiene que estar la palabra Sí, antes de pirata fui ladrona Eso es para Nami Rompamos todo antes de irnos Porque creo que ya tocará voz No estoy seguro Pero después a... Pero por lo general Como hemos venido recorriendo ahora Después de un punto de palabra perdida No queda mucho para el boss Zona siguiente Estamos otra vez aquí Frente a la tienda de Papagu Bueno, vamos a tirar recto Y vamos a colocar la palabra Donde nos piden Si Sanjo y Nami quieren repartir Que repartan Ellos son dueños No los voy a privar de la diversión Zona siguiente Introduce la palabra perdida Luffy Esperamos a curarnos No me suelta nada Y esto se ha abierto Muy bien Antes de pirata fui ladrona Por lo que me dice Nami Entonces toca voz ya No, espera que hay mierda de por medio Vamos a reventarlos No me vas a golpear ¿Sabes? Mierda Nami y Sanjo están envenenados Algas saladas Bien Estamos en avalancha destructiva Así que repartir Vamos Ahí duro contra el muro Y macizo contra el piso Dinero Coral ¿Cuántos quedan? ¿Uno o dos? Creo que solo queda uno Vamos A ver quién se lleva la victoria Creo que Luffy Coral suave Bien Ah, hay un objeto aquí Coral suave Esperamos a ver qué hay por aquí Por algún casual Concha preciosa Concha preciosa Coral suave Bueno, esta flor que me dropea vida Pero estamos todos a full Vamos con Sanji Zona siguiente Jodi ¿Dónde estás? Vamos a reventar Oh, encima tiene mierda Que lo acompaña Cuidado Sanji Vamos a repartir Esquiva Ah, fuck Cuidado 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 Casi me da Mierda Reparte Sanji Como solamente tú sabes Cuidado Ahora sí te esquive Cuidado Cuidado Que no me vas a dar ¿Qué estás haciendo? Bueno, si eso es tú Ay, fuck Ok Ok No golpearlo Cuando tiene mierda encima Cuidado Nami Mierda Un poquito tarde Pero igual Lo ha esquivado Es lo bueno Cuidado Reto Eh, Luffy Quería darle a Jodi No a esas tiñas Reto Hawk Ahí sí te he dado Vamos Esperamos por la tiña Porque si no después La va a usar de escudo Ah, mierda No, 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 no Mierda Esquiva Muy bien, Luffy Vamos 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 Reparte ahí Luffy Reto Hawk Bueno, Sanji y Nami Suben de nivel Se van a curar Perfecto Esquiva Muy bien Esquiva Perfecto Luffy Vamos a cambiar a Sanji No ataques No ataques No ataques No ataques Ahora vas a ver Toma Está quemado Perfecto Toma Te lo he esquivado Toma Contraataque también Cuidado Sanji Ahí Skywalk Perfecto Ah, fuck Esquiva Bueno, no me da por suerte Liquidemos estas tiñas Porque si no las usa Como escudo después Cuidado Nami Esquiva Perfecto Sanda Abrido Tempo Vamos Que no le queda mucho Ah, mierda Esquiva Esquiva Perfecto Contraataque Casi Casi Me da jodio A ver Si mama Con esto Perfecto Cuidado A ver Esquiva Esquiva voudra , Casi No El 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, bastante lo hemos quitado. Vamos, le queda su última barra de vida. Vamos que podemos. Vamos. Vamos. ¡Ah, mierda! Cuidado. Vamos. Ataca a Inami. Perfecto, bien. No me ha dado. Esquiva. Muy bien, Nami. Especial otra vez. Vamos, está toque, está toque. Vamos que se puede. Vamos, muchachos. Vamos, muchachos, que se puede. Perfecto. La madre que ha costado. ¿No se ha convertido en un enemigo? Gracias, señor de la blanca. No se ha convertido en un enemigo. No se ha convertido en un enemigo. Los que han convertido en un enemigo. y no se ha convertido en un enemigo. Y no se ha convertido en un enemigo. Es que no lo he hecho. No he permitido. No se ha convertido en un enemigo. Episodio 4 completado El conde rojo, muy bien Antes de pirata fui ladrona, mi nueva arma semilla verde Bueno, palabritas ahí para la gente Y bueno, cositas varias Yo los mantendré a salvo, muy bien, palabras para esta gente Y bueno, continuará Pues bueno, me pide guardar chicos, así que vamos a dejarlo por aquí Y el siguiente día continuamos Así que nada, espero que les haya gustado el capítulo de hoy Como siempre no olviden comentar, suscribirse, darle a like Y seguirme en Twitter Adiós Chau 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 Chau